Desde lo más profundo del infierno Allá, en el tártaro Donde los olímpicos, los grandes titanes Arreglaron el universo De aquí viene este gran guerrero Asesino de la luz roja ¡Muchas más! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? Tengo el hilo en el soplante ¿Dónde están los perros? Tengo el hilo en el soplante Esta lucha será realmente espectacular Como que quien de estos dos pasará a la final Será que pasen los dos, ojalá que así sea Señoras y señores, les presento al padre de los extremos El juez tople de los perros, perros, perros del mar Sí, así Y también el hombre que creó la licencia Y patentó a la facción triple A hace ocho años Con ustedes, de Guanatos, México El hijo del Perú Aguayo Soy inmortal, soy él Cibernético Ya llegó Ya llegó y se encuentra entre nosotros De los grandes de la lucha libre a nivel mundial Aparece un triunfador de todo lo que se le ha presentado Y hoy es su noche Hoy te entrega a todo el público Y viene en el grupo más fuerte Seguramente porque así ha sido designado por la prensa calificada Llegó Cibernético Señoras y señores, como un referee para esta batalla El macho de Jalapa El macho de Jalapa El referee de la clase mundial El hijo del tirante Estamos en la cuarta lucha eliminatoria De la cual solo uno pasará a la gran final Copa Antonio Peña Lucha Rendición Eliminación Se escucha el silbato Vámonos a la cuarta eliminatoria Los que saben de esto Dicen que esta es la eliminatoria más pareja Más fuerte Aparecen en la escena dos perros Ahora ha salido Psicosis Psicosis, un hombre que se la sabe Que va a ayudar en todo momento Al hijo del perro guayo Candado para Cibernético Empezar a diezmarlo desde el principio Ya, 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 ya Estamos en la cuarta eliminatoria Tato Zúñiga ¿Cuál es tu favorito? Dime, por favor ¿Cuál es tu favorito? El favorito del hijo del perro a pasar Pero la situación se me complica un poco Porque también está Psicosis Él también tendría derecho a pasar No sé Los cuatro Permítame, pero los cuatro ¿Qué dices? ¿Qué dices, Maroña? Los cuatro son favoritos Perdóname Bueno, pues eso es lo que dices Lo respeto Los cuatro son favoritos Es lo que dijo Andrés Maroña Que aunque grita Ya nadie lo quiere escuchar A Cibernético lo envían a la esquina Ahí está el padre El padre de los extremos El cómplice de la Tijuana Está orgulloso de ti Tus hijos Y todos los perros Te mandan saludar Y te apoyan Psicosis Bueno, pues ahora Psicosis Sí, hermano, perdón Ahora abandona ya El exadrilato El hijo del perro guayo Ahora viene Chesman Chesman que viene a hacer su lucha Que viene No a ser causa común A luchar Y el hijo del perro guayo Que entrega Que entrega por Cibernético Y por el hijo del perro guayo Hay que reconocerlo Dos monstruos Dos monstruos Pero aquí la ventaja Es para el hijo del perro guayo Créamelo usted Porque viene acompañado de Psicosis Que para proteger a algo Pues él Nadie como él Y si no Imagínese de la 1-8-7 Que casi Bueno, nadie les podía ganar Mi querido Tato Zúñigo En efecto ¿Quién puede ganarles? Ahora Chesman Se hace grande Se agiganta Sobre el canito Canito Estaremos pronto En tu tierra Allá en Tonalá Jalisco Les enviamos un saludo A la afición Aquí está ahora Chesman Pasándole por encima Por momentos El hijo del perro Se recibe La buchea del público ¿Cuántos seguidores Tiene el hijo del perro? Sí, muchísimos Muchísimos Es cierto lo que tú dices Tato Zúñiga Ahora Chesman Chesman se va por la velocidad Perfectamente bien trabajado Ese movimiento del hijo del perro Guayo con esas tijeras Bien Se desenvuelve perfectamente Ya le dieron el espacio Al hijo del perro Guayo Que lo vemos Con una gran condición física Lo vemos totalmente diferente Ya abandona el exadrilátero Chesman Se va a la velocidad Y vea usted Nada más aquí Fintando el hijo del perro Guayo Pero logra El objetivo De esmar a Chesman Que es de lo que se trata Ahora seguramente Va a mandar a Psicosis Enfrentar a Cibernético Ya viene Psicosis Que es un luchador extremo 100% Llegó con la silla Se la avienta Cibernético Y ahora otro sillazo Qué situación Y todavía le dice Que se levante Que se levante ya Mi querido Tato Zúñiga Aquí sufriendo ya El Cibernético Fue en la Fue en la edición Del 2009 En Monterrey Cuando gana justamente Cibernético La Copa Antonio Peña Él ya es poseedor De este blason Ahora Con sillas y todo Aunque no hay La garra cibernética La garra cibernética Castigo para Psicosis Y el referee Que está abajo Bien gracias Ya le echaron a perder La lucha Hasta el momento A Cibernético Pero no han tocado Al hijo del perro Qué se espera Que haga la secta Por lo pronto Ya intervinieron Qué barbaridad Qué situación La que estamos viviendo En este momento Vean nada más Toda la secta Se hizo sentir Está presente Qué castigo Para Cibernético Ahí frente A la dama A la dama Que apoya A Cibernético Vean nada más Qué barbaridad Qué situación Con todo Con todo Le están Dando estos sectarios Y se una El hijo del perro Defendiendo Cibernético Contra los sectarios Se va con todo El hijo del perro Tato Zúñiga Perfecto Ahí está la secta Va en 5 El conteo Porque cuenta Porque no sube Cibernético Ya saben ustedes La rivalidad Que surgió Después de que Cibernético Solo utilizó A los de la secta Y ahí viene Ahora Mesías 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 Apoyar Cibernético Otro de los grandes Aparece ya en este momento En Héroes Inmortales Ya le pegaron Al hijo del perro También a Cibernético Aparece Mesías Para la secta Pero quién detiene La secta Parece Que ya Perro y Ciber Están fuera De esta eliminatoria Es lo que dice El tirante Atención El tirante Nos está indicando Que por esta bronca Está descalificando Perro y Cibernético Nada más inédito Que eso Muy bien Por eso eres El referente De la clase mundial Y solamente se queda Chessman Y Psicosis Lo va a tratar Uno Dos Dos Nada más Le maluñé Dos Nada más Lo tuvo Lo tuvo Psicosis Bien implacable Buen trabajo de Psicosis La experiencia puede ser Un factor determinante En este momento Aguas con Chessman También tiene lo suyo Tiene el gran tonelaje Ya tiene Chessman Chessman lo lleva a las alturas Vámonos Mira nada más La black bracket Mira Mira Lo tiene Lo tiene Psicosis Psicosis Dos segundos Nada más Dos segundos Dos segundos Dos segundos Ahora Les pedimos Que nos regresen La voz Nos están dejando Mudos Mi micrófono Se cansó de hablar Super Speed Super Speed Tienen a Psicosis Uno Dos Y tres Chessman está en la final Copa Antonio Peña 2013 Chessman tiene la gloria Nadie sabe para quien trabaja La secta le abrió el camino Y Chessman Chessman está en la final Era el cuarto El cuarto esperado El hijo del perro Dice que no puede ser Que no puede ser Que la secta le echó a perder Él venía preparado En cuerpo y alma El hijo del perro guayo Es un fenómeno de taquilla El hijo del perro guayo Al igual Al igual que cibernético Y los dos Los dos lastimosamente Están fuera Por lo que ustedes vieron La secta implacable Vino a echarles a perder Y los deja afuera Exactamente Este es uno de los razones Que le faltan a Chessman Ya fue rey de reyes Y obviamente Ha sido campeón De los pesos completos Entre otras De sus grandes virtudes Hoy podría ser el dueño De la copa Antonio Peña El hijo del tirante Nos indica que Por esa bronca Con sillazos Por ese relajo Que vinieron a armar La secta Los perros Cibernético Los echó Y me parece Sabes que Sobervio Muy bien Yo haría lo mismo Es salomónico Salomónico Lo que acabamos de ver Por parte de tirantes Dice el perro que no Dice el perro que no Que él no está contento Con el resultado Con el veredicto Al igual que cibernético Son dos monstruos Dos monstruos Que situación Que barbaridad No está contento No está contento El hijo del perro Con lo que acaba de suceder A mi no me importa A mi no me importa La manera Pero yo A mi no me importa La manera De ganar No me importa Con quien me pongan Si me ponen Con el mismo cibernético Pero la secta La secta La secta La va a pagar Porque yo soy El nuevo Dios De la lucha libre Y esto Estoy Estoy en desacuerdo Contigo Porque yo Siempre seré El Dios De la lucha libre Y en lo que sí Estoy de acuerdo Contigo Es en enseñarle a la secta Buenos modales Ahí sí tú y yo Estamos de acuerdo Que la secta Que la secta Tiene que pagar Esos malditos traidores Esas malditas cucarachas Pues si estás de acuerdo Cibernético ¿Qué te parece Si a toda esta gente Tú y yo Ahorita Le regalamos Una caída más En contra de la secta ¿Quién una caída más En contra de la secta? ¿Quieren ver El hijo del perro Y el cibernético Juntos? El hijo del tirantes Les tiene una aclaración Señores Esto es un evento Profesional Y simplemente Ustedes Ustedes Al bajarse Y al no respetar La autoridad Yo Les conté Los 20 segundos De protección Y si tú Y el cibernético Tienen algo En contra de la secta Hablen con los directivos De AAA Y pidan otro evento Hoy Hoy lo hacen Por lo tanto Quedan descalificados Eh Eh mira Tírate Eh No te vayas Esto Esto no se ha acabado Eh Tirantes Tirantes Eso no se vale Esta gente Se merece respeto Al regresar No se pierdan La gran final Copa Antonio Peña 7